En B, en B, en B, en B, en B, apartamento B arriba Y el que me noto, esta campeando en la parte de A, osea por el fondo Buenísima, buenísima, no te doy un beso en la frente porque estas lejos Lo viste, lo viste, lo viste, no, 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 lo viste, lo viste, esta en el medio, en el medio Es el flash, este Con silenz, silenz, solamente Uy, que perro, Uy, que perro Ay, ay, ay... No, tiré las que el faze, tiré las que el faze... ¡NOOOO! ¡JAAAHH! JAAAHH! ¡JAAAHH! AJAJAAA! No, no, dale, dale, dale! ¡Cómbela, cómbela! ¡Jajaja! ¡Que asquerosidad! ¡NOOOO! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cómbela, cómbela, cómbela! ¡Cómbela! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Ay! Me asusté ¡Ay, qué loco! ¿Te gustas aquí, no? No, es que yo una vez hice esa misma cosa y... y no me di cuenta que tenía que hacerlo otra vez y ahí mismo BOOM me explotó y yo me cago en ya Lo grabaste, lo grabaste ¿Le hiciste un clip? ¡No! Déjame, déjame hacerme un jugo en un momento Uy, ya hacerme un jugo ¡Ah, mira! 59 Hice 59 Hice 57 45 Uy, racha victoria 3 Segunda victoria Tercera racha victoria Tercera victoria Y ya tenemos ¡Fuego! A mí me encanta eso Cuando tenemos fuego Y así no quería que yo vaya con esta Jajaja Jajaja Dejame quieto, es que... O sea... A ver... Yo... A mí me encanta... A mí me encanta